Muy poco, porque creo que hicimos todo el gasto, todo el esfuerzo, tuvimos toda la intención de buscar el gol, que nos diera el triunfo. Y también hay que reconocer que un equipo que se decidió bien, y un Terrey también es un equipo que no de ahorita, hace tiempo, defiende bien, defiende bien. Y nosotros no logramos este golecito para que el pueblo se abriera, el pueblo nunca se abrió de parte de ellos, porque nosotros abiertos estábamos. Y corregimos ciertos peligros de un equipo que tiene un contraataque, un contragolpe, bastante efectivo, y que muchas veces ha sacado resultados durante mucho tiempo a través de esta forma. Y bueno, ya, vuelvo a insistir, cada quien tiene el derecho de jugar de la mejor forma que le parezca para sacar el mejor resultado. En 32 días, el instituto jugáce por el gol que seaby su jeito es perfectamente que unifí y muchas veces hubiera Child свой советico, con diez atrás hacia uno, siempre hubiera su trabajo un poquito, o incluso estarán sensím sauces. Los candidatos que el Tempero Abrilcrofero, Gracias.